...un objetivo claro que es la vida de las personas. Por tanto, creemos que esta idea de la sostenibilidad es fundamental. A partir de aquí, esta idea de sostenibilidad, naturalmente, que no depende sólo de la economía feminista, es una idea mucho más amplia, que podríamos hablar de distintas sostenibilidades, necesidades ecológicas, de consumo, económica, qué producimos, cómo producimos, qué consumimos, etc. Es decir, tienen que ser distintas sostenibilidades que dan origen a esta sostenibilidad de la vida en conjunto. Bueno, a partir de aquí, la economía feminista, pues hemos hecho otros indicadores no androcéntricos, presupuestos con sensibilidad de género, bueno, hemos trabajado muchísimos temas ya como más aplicados, más concretos, ¿no? Pero entonces, claro, con todo esto, ¿qué tenemos claro? Cuando planteamos la contradicción capital-trabajo, que nos enfrentamos a un sistema brutal, violento, patriarcal, militar, asesino, en el fondo, ¿no? Y con muchas crisis, como decía Gustavo, y yo agregaría la crisis de cuidados, que normalmente se nos olvida. A ver, si tenemos que pensar en propuestas a partir de aquí, de esta mirada, ya sabemos que no es fácil, porque la idea es cambiar una estructura social de fondo, creo que tenemos una idea un poco más clara de lo que no queremos, una más difusa de qué queremos, ¿no? Parece que ya estamos en una transición, pero, claro, una transición hacia dónde? O logramos girarla, o nos puede llevar a algo a peor, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí es donde tenemos que pensar muy bien hacia dónde vamos y con qué mecanismo. Yo, para eso, comenzaría diciendo, tendríamos que ponernos de acuerdo, que creo que no es difícil, en unos principios básicos. Unos principios básicos que serían, en primer lugar, para mí es apostar, bueno, voy a nombrar algunos que se me ocurren y pueden haber más, por supuesto, ¿no? Apostar por una sostenibilidad de la vida, pero necesariamente inserta en sistemas naturales. O sea, no podemos pensar en nuestra vida humana ajena a lo que es la naturaleza. Y, por tanto, hay que respetar los ciclos naturales y hay que respetar cómo consumimos y cómo producimos, respetando el nicho ecológico en el cual estamos viviendo. Somos absolutamente ecodependientes, cosa que muchas veces también se nos olvida. En segundo lugar, cualquier acción, cualquier política, cualquier medida que queramos discutir, yo creo que necesariamente sobre los trabajos, tenemos que pensar en todos los trabajos y todos los tiempos. Yo creo que cualquier medida, cualquier política que hagamos centrándonos en el mercado laboral, ya estará secada, ya será androcéntrica. Es decir, necesariamente la mirada tiene que ser amplia. ¿Qué pasa si yo aplico una política aquí? ¿Cómo repercute acá? Tenemos que tener en cuenta todos los trabajos y, sobre todo, todos los tiempos como los estamos usando. Yo creo que en este sentido las mujeres tenemos bastante experiencia en el agobio de tiempo, la mala gestión de los tiempos. Y, hasta ahora, yo creo que hemos hecho... A ver, vamos saliendo al mercado laboral, hay una presión del capitalismo, ¿no? Y seguimos valorando la vida. Y, por tanto, no abandonamos la vida cuando salimos al mercado laboral. Y, entonces, estamos aquí entre dos espacios, con unos tiempos absolutamente distintos, que nos condicionan absolutamente. Pero, como seguimos manteniendo, seguimos creyendo que lo importante es la vida, el capital lo sabe y nos utiliza de variable de ajuste para que sigamos manteniendo la vida. Esto es lo que podemos llamar las malabaristas de la vida. Como tercer principio, tenemos que tener presente siempre todos los ejes de desigualdad que hay en esta sociedad. Renta clase, etnia-raza, género-sexo, opción sexual, etc. Cualquier medida que no consideremos todos los ejes de desigualdad, ya no nos vale. Y toda la población del planeta. Es decir, cuando discutimos, por ejemplo, qué sería para cada uno una buena vida, una buena vida, pero tiene que ser una buena vida generalizable para todo el planeta. O sea, no podemos decir, mira, yo quiero una casa con piscina. No, eso no es generalizable. Es decir, hay que pensar en principios básicos que atenten contra, o sea, que vayan de acuerdo a todos los ejes de desigualdad y que sea generalizable. El conflicto capital-vida tiene que ser leído en clave feminista. Es decir, cuando yo planteo, a ver, ¿estamos por el capital o estamos por la vida? Yo creo que si hacemos una pregunta solo así, la gran mayoría de la población nos dirá, hombre, por supuesto que estoy por la vida, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Claro, alguien te dirá, bueno, sí, pero la acumulación de capital me lleva después a favorecer la vida. Bueno, estas tonterías. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar, cuando yo, con compañeros cercanos, ¿no? A ver, ¿qué sería una buena vida? Entonces, normalmente se dice, bueno, una población bien alimentada, con sistema sanitario adecuado, sistema educativo, etcétera, etcétera. Pero todo se piensa de puertas afuera, no de puertas adentro en el hogar. Digo, ¿y cómo cuidamos la vida, no? Este elemento es el que es fundamental para la vida y que siempre se olvida, entre comillas, ¿no? Por tanto, esa discusión capital-vida tiene que ser en clave feminista desde esta perspectiva. En quinto lugar, creo que cualquier acción que hagamos, esto ya creo que se ha dicho por aquí, tiene que ser colectiva, naturalmente, ¿no? Y esto yo creo que aquí es donde la idea está de crear base, es decir, colectivos organizados. Por ejemplo, los pensionistas, por un lado, las mujeres, los hombres. Es decir, hoy, ahora estos días hemos visto las movilizaciones ciudadanas que hay, y esto no es porque un día se nos ocurrió salir a la calle, esto es porque hay mucho trabajo de colectivos, de asociaciones, de organización, de estudios, de debates, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que una manera de enfrentarnos a este sistema tan brutal es imposible. Es como ir frente a un tanque que te va a machacar, ¿no? Es vamos haciendo todo esto alternativo que es lo que lo puede poner algún día en cuestión. Bueno, en cosas puntuales ya lo pones, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que entonces tenemos que pensar, o leyes, acciones, a corto plazo, que estas son necesarias. Es decir, si hay pobreza hay que eliminarla rápido, si hay, ¿no? O sea, cosas puntuales hay que hacerlas. Los pensionistas de pensiones bajas, pues hay que subir las pensiones. Con eso no estoy cambiando nada el sistema, pero la gente no puede seguir viviendo mal. Pero después tenemos políticas a medio, o acciones a medio largo plazo, que a veces el resultado no es que se pretenda cambiar el sistema, pero yo aquí creo, sí, que es muy importante alrededor de eso hacer debates. Porque el debate sí que puede ir cambiando conciencia, pensamiento, ideología. Por ejemplo, con la movilización de las pensiones. Pues un debate de, a ver, ¿cómo se plantean las pensiones? ¿Cómo se plantea pagar las pensiones? ¿Cómo se plantea cobrar los impuestos? ¿Esto qué significa, no? Todo este debate de qué significan estas sociedades, por qué es necesario, por qué no, cómo habría que hacer el infrabo de fiscal, etcétera, etcétera. O sea, debates alrededor de la temática concreta que se está pidiendo. Hace los años 80, en Italia, hubo el debate sobre los tiempos, que las mujeres fueron capaces de llevarla a todo el país a discutirlo, ¿no? Y se discutió durante un año. Y se llamó la ley de los tiempos, cosa que jamás fue aprobada como ley. Pero hasta el día de hoy seguimos discutiendo los tiempos, ¿no? Se pusieron sobre la mesa el debate de la gestión y la organización de los tiempos. Y para acabar, yo diría también que nos quedan debates pendientes, ¿no? Desde nuestra mirada, primero, yo creo que las ideas que estamos planteando son potentes, pero corren el riesgo de perder fuerza. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de capital vida, de buena vida, vida decente, vida digna, como se le quiera llamar, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida, la vida en el centro, ¿todo esto qué significa? Yo creo que son propuestas que han cuajado muy bien con mucha gente joven. Nosotros hacemos unos congresos de economía feminista que aquí hace 8 años éramos 80, ahora somos 400, ¿no? Es decir, hay mucha gente joven que creo que está harta de la política oficial y busca propuestas que le parezcan interesantes. Entonces, aquí el tema es que yo me encuentro con ferias de economía feminista, talleres de economía feminista, ¿no? Entonces, se pueden ir, o sea, el peligro es que se puedan ir repitiendo estos términos y que vayan perdiendo toda su potencialidad. Y además sabemos que el sistema tiene una gran posibilidad y característica para apropiarse de conceptos potentes, girarlo, y ahora hablamos de la sostenibilidad de la cuenta bancaria, no sé cuál, ¿no? Es decir, vamos perdiéndola. Entonces, yo creo que aquí nos tenemos que poner con... Vamos a discutirlo. ¿Qué significa capital vida? ¿Qué significa capital vida en la ciudad?